Hola, soy Camila Díaz, tengo 19 años y vengo de Perú, de la histórica ciudad de Lima, única capital sudamericana frente al mar. Al día de hoy, más de 2 millones de peruanos han sido infectados con la COVID-19 y lamentablemente más de 200.000 personas han perdido la batalla contra el virus. Esta es una de las crisis de salud más difíciles que mi país ha tenido que enfrentar. El sistema de salud ha colapsado y no contamos con la infraestructura suficiente para combatir este mal. Una luz al final del túnel es saber que ya estamos en proceso de vacunación para los ciudadanos. La COVID-19 ha atacado a todos, sin distinción de educación, raza, género o estatus social. Pero este dolor común nos debe impulsar a crear una fuente de esperanza y lucha colectiva. Sin salud, no tenemos nada. Mi reflexión personal es que no existen diferencias para este enemigo silencioso. Todos somos parte de la solución. Así como el virus no tiene fronteras, hoy más que nunca debemos ser uno solo en el mundo entero para vencer esta batalla. Hoy llego al Miss Hopeland World 2021 con la misión de ganar un espacio y utilizar esta plataforma para compartir mi mensaje de solidaridad y crear acción para trabajar con los más afectados que en el caso de mi país han sido los niños que han perdido a sus padres. Mi meta sería brindarles apoyo emocional y ayudar a su desarrollo a través de actividades como el deporte, el arte y la cultura. Estoy mucho orgullosa y agradecida de pertencer a este grupo de murieres que al luchar por un mismo propósito nos tornamos más forchis y capaces de todo. Si yo fue así escolhida y honrada con mi coro de Miss Hopeland World 2021, continuaré colcando a mi voz por la lucha en torno al respeto por los nuestros directos, por la igualdad de oportunidades y, sobre todo, por la inclusión o servicio por la humanidad chientera. Un beso grande para todos vosotros. Camila Díaz, Miss Hopeland World, Perú.